Hola, ¿cómo te va, Mati? Ante todo... ¿Todo bien? Tu silla. Gracias por aceptar. No, por favor. Sé que es un lugar difícil. Vamos a fijar regla de juego, ¿no? No quiero que nombres a quien no podés nombrar. Muy bien. Yo te voy a preguntar... Sí. Si hay algo que te incomoda o te hace sentir fuera de lugar para lo que es tu responsabilidad, me decís, esto no. No es para hacer daño. No, no, obvio. Es para que la gente te conozca y para ver si podemos ver en el fondo de la oscuridad un rayito de luz. ¿Está? Perfecto, gracias. Mañana es el día del padre. ¿Cómo la vas a pasar? No lo sé aún. ¿No se te cruzó por la cabeza? Sí. Mandé mensajes. Y hasta ahora no... No coordiné. Mandaste mensaje y no hubo respuesta. Sí, hubo respuesta. Hubo respuestas... Del abogado que vi que está ahí. No, mensajes... De... Bueno, no puedo hablar... Listo. Con la... De otro lado. O con... Con el que tengo contacto es con la mamá. Con la abuela de mis hijas. ¿Es cierto que le haces cartas a tus hijas? Sí, muchas veces. Lo contó tu mamá el otro día. ¿Cómo es eso? Son... Noches... Difíciles. Lo hice desde siempre. Porque... Estuve mucho tiempo... Fuera del país. Y muchas veces a veces solo. Ganándome el pan. Vos lo sabés muy bien. Sí. Sos del fútbol. Sí. Y... Se me hizo como una costumbre. Escribirles. De... De sentir que estaban ahí conmigo siempre. Pero escribís a tus hijas y por la edad que tienen, ¿no? Lo que pregunto es... ¿Van a saber interpretar lo que les escribís? No, las tiro, las tiro. No quiero que me vean sufrir. Es más, creo que nunca me vean sufrir. Pero entonces son cartas con sufrimiento. Son cosas que me van pasando por la noche. Como hay ese tema que dice... Por la noche la soledad desespera. Y al otro día las tiro porque siempre me trato de mostrarme bien para ellas. Más allá de las cosas que me pasan por adentro muchas veces y de las cosas que sufro. ¿Y no las querés guardar? No las quiero sentir mal a ellas por algo que no... Pero no a ellas. ¿Pero no las querés guardar vos? Es que tendría que tener una habitación, Luis, para eso. ¿Quiere decir que escribís mucho? Muchísimo. ¿Tú sí las saben leer? Sí. Hoy sí. ¿Las querés mucho? Las amo con todo mi corazón. Yo creo que eso se lo tendríamos que preguntar a ellas el día de mañana. Yo hago todo lo que puedo, todo lo que mi hijo me enseñó en la vida, trato de inculcárselo a ellas tres. No sé si soy un buen padre. Eso... Creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas. No yo. Nadie. Ni amigos, familiares. Ellas tres me van a decir el día de mañana. Cuando ya tengan una edad razonable, si soy un buen padre o no. ¿Te animás a describirme a cada una de tus hijas? Con pocas palabras, ¿eh? ¿Quién es la más simpática? ¿Quién es la más triste? ¿Quién es...? Franchulli... Es muy... Muy chispita. Es... Creo que la que menos tiene de mí. Para que se entienda. Belu es la más cariñosa de las tres. Y Chariz soy yo en pinta. En pinta. Tengo... Me pasó algo... Yo creo que son momentos de la vida, ¿no? Que al principio de mi separación, tuve una conexión, y unos años anteriores también, muy fuerte con Belu. Era la que... Como te decía recién, al principio de mi separación, la que más necesitaba estar conmigo. La que se quedaba a dormir solita y dejaba a sus hermanas en la casa para... Para acompañarme. Y los... Viste cuando... Las ves sufrir a tu hija... Pero no me dejaba solo. O sea, hacía un esfuerzo... Por mí... Dejándose... Un poco ella... Relegada. Y... Con el tiempo de estos últimos años... La conexión con Charo... Es increíble. Es... Es solo levantar la mirada así de costado y... Saber lo que ella piensa y yo lo... ¿Y qué te pasó en estos días? Tengo entendido que operaron a una de las tres chicas. Sí, a Charo. Una berruguita. Berruguita. ¿Pudiste verla? Hoy fui otra vez a... A fútbol. Que tienen ellas en mi barrio. ¿Y? Y me vinieron corriendo a abrazar. ¿Las tres? Las... Las mellis. Las mellis. Fran estaba en... En hockey en otro... En otro sector. ¿Y qué te pasa cuando hace tiempo que no los ves? Y de buenas a primeras te... Te zambullís desde el trampolín a esa pileta llena de amor, ¿no? Es que me hundo con ellas en el abrazo. No... No... ¿Cómo te puedo decir, Luis? No tiene la culpa de nada. Busca las palabras, ¿eh? No te estoy apurando. Busca las palabras. Sentite cómodo. No quiero que digas... No, estoy muy bien. De verdad. Te agradezco. No, estoy muy bien.